Hola, 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 hola. Hola, ¿cómo están? Otro programa más de lo que pasa, lo que pasa. Programa número 11 y seguimos, seguimos con este lindo informe histórico de nuestra querida Plaza Mitre. Nuestra, digo, para todos los que somos de Varadero, por supuesto. Escúchame, si querés ver la primer parte de TH Producciones Varadero en YouTube, entras en YouTube, pones TH Producciones Varadero, lo que pasa, y vas a encontrar los programas anteriores. Así que buscá la primer parte de este informe histórico sobre la Plaza Mitre. Dale, te copás, vamos con la segunda parte. Mirá qué lindo todo lo que tenemos para contarte. Cuando en 1867 se instaló el alumbrado público, se colocaron en la plaza varios faroles. Alumbraban con velas de cebo. En 1873 se cambiaron por el sistema de querosén y se encendían solo 20 noches por mes, es decir, aquellas noches en las que no había luna. En las grandes fiestas se usaban faroles de doble mecha, que había ideado el técnico Ángel Graff. Y desde el día 1 de julio de 1901 se estableció el alumbrado público eléctrico, que en un principio era algo deficiente, pero fue mejorando en adelante, y en 1930 se colocaron fanales. El 22 de junio de 1901 se reunió especialmente el Honorable Consejo Deliberante, recordando que el día 26 se iba a celebrar en toda la República el jubileo del Teniente General Don Bartolomé Mitre, y que con ese motivo se resolvió por unanimidad cambiar el nombre de Plaza Constitución por el nombre del prócer. Por eso desde el 26 de junio de 1901 se llama Plaza Mitre. En 1910, por iniciativa de un enamorado del pueblo, Don Francisco del Frade, acompañado de un grupo de vecinos, se constituyeron en comisión e hicieron erigir el monumento piramidal que se encuentra en el centro de la plaza, en el mismo lugar donde antes estaba la fuente y después el palco de la banda de música. En 1910 se empezó a levantar la obra bajo la dirección del ingeniero Santiago Marius, quien lamentablemente falleció antes de ser terminada y por eso se inauguró el 9 de julio de 1911. El bronce del cóndor fue construido en Suiza por encargo del señor del Frade y por intermedio de su hermano político, José Vizca, que era cónsul de esa nación. El cóndor simboliza o tiene una actitud de escucha, escuchar la marcha del ejército de San Martín, escuchar el ruido de los clarines, el choque de la lucha y los nuncios de victoria y libertad. Sobre una de las esquinas de la plaza existen cuatro pilares unidos por cadenas entre sí. Seguramente muchos lo vieron y muchos fuimos a sentarnos a esas cadenas a amacarnos. Hay una bóveda que dice 1922 IGM. Esto fue hecho como base o señal para la triangulación de la provincia de acuerdo con un convenio establecido entre el Instituto Geográfico Militar IGM y la Dirección de Tierras y Geodesia de la provincia, cuyo proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados por un hijo de nuestro pueblo, José Barbich. En 1944, el Instituto San Martiniano exhortó a todos los pueblos a formar una comisión que corriera con el proyecto de erigir un monumento al padre de la patria en la plaza principal de cada pueblo. Se discutió mucho sobre el lugar donde se lo iba a ubicar y finalmente se determinó colocar al pie de la pirámide, al pie del cóndor de los Andes, la imagen de San Martín. Muchos recordarán ese anexo que tenía la pirámide que ahora se ha trasladado. La inauguración fue el 17 de agosto de 1949, acompañado el acto por gran cantidad de vecinos, de amigos del pueblo, de toda esta comisión sanmartiniana. Esta plaza principal de Varadero testimonió actos patrios y gloriosos, recibiendo con cariño a los convecinos que salieron victoriosos en distintas luchas por los derechos provinciales y de la organización nacional. Se puede recordar que en el año 1859, cuando se libró la batalla de Cepeda, en la misma plaza fueron recibidos los soldados que actuaron en ella, quienes fueron premiados con dinero por algunos vecinos partidarios. También podemos recordar que en esta plaza hubo fusilamientos. También es de recordar que muchos actos han hecho que se cambiaran las diferentes imágenes que se ven. Esta es una breve síntesis, historia de la plaza Mitre, lugar de paseo y de cita, donde se veían y saludaban los vecinos, especialmente en días festivos, en tiempos en los que concurría la banda municipal para amenizar la tarde o la noche. Como algunos cuentan, las mujeres giraban para un lado, los varones para otros. Todos los hijos de Varaderos le guardamos a esta plaza un gran cariño, ya que desde los primeros pasos las hemos cruzado miles de veces con motivos diversos. Siempre fue más para uno que para otros la plaza de la juventud, donde la mujer varaderense desfiló en cada fiesta de la primavera, exhibiendo su belleza. Esta plaza fue apropiada para la expansión y para el romance, donde Cupido hizo de las suyas. Muchas historias tiene nuestra querida plaza Mitre, ex plaza Constitución. Espero que todas estas imágenes les hayan gustado, que toda esta historia les haya gustado. Gracias por estar del otro lado y no se olviden que todo esto lo sacamos del libro de historia de Santiago del Varadero de Alejandro Barbito, donde cuenta muchas, muchas de las historias de nuestro pueblo. ¿Viste qué bueno está el nuevo Volkswagen Taos? Entonces viste lo mejor del trabajo de más de 500 familias varaderenses que ayudaron a fabricarlo. Averigua cómo en www.maro.com.ar Maro. Partners in Mobility. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La mejor atención de sus propios dueños. Hierros Varadero Santos Viga 1154 Teléfono 4825 27 4888 76 ya comenzamos con la cuarta dosis invitamos a toda la comunidad a que venga a colocarse la vacuna más que nada en esta época de invierno que bueno sabemos que las patologías propias de la época aumentan en este momento OSPREM la obra social de Varadero estamos para ofrecerte prestaciones de primer nivel para vos y tu familia consulta por el nuevo plan joven trabajadores en relación de dependencia conozcan los beneficios y coberturas acercate a nuestras oficinas ubicadas en Anchorena 1429 para recibir una atención personalizada conoce nuestros planes y comproba nuestras ventajas porque la experiencia en salud nos caracteriza OSPREM 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 www.maro.com.ar maro partners in mobility 70 años cumplió el cuartel de bomberos de nuestra ciudad de la ciudad de Varadero y estamos con Yami que cordialmente es a ver la bombera de guardia así se dice la cuartelera la cuartelera se está encargada un poco de darnos la bienvenida hoy en esta hermosa tarde y enseñarnos un poquito todo esto que ustedes van a ver en imágenes como es bueno buenas tardes como es por ejemplo el puesto de cuartelero de estar de guardia el puesto de cuartelero nos ocupamos de recibir el llamado al momento de la emergencia y alertar al personal tenemos tres tipos de alarma la alarma de alertor que es vía celular el handy que todavía se usa y bueno la que escuchamos todo la colorada y esa por ejemplo tiene también no tiene tres toques y corta es automática podemos volver a tocar en caso de que falte personal o que sea algo bastante complicado pero tiene tres toques y corta bien y cómo entonces se recepciona el llamado y cómo son los pasos siguientes nosotros al momento de recibir el llamado tratamos de recopilar la mayor información posible para que el que sale al servicio sepa con con qué se va a encontrar nunca tenemos la certeza o el 100% de qué pasa por ahí tenemos el problema de que la gente está acostumbrada a llamar al 911 el 911 entra el llamado en san nicolás san nicolás le pasa policía policía nos pasa a nosotros y se pierden minutos y para nosotros los minutos son muy importantes cuál es el número para que sea directo acá 480 591 ese es el fijo el fijo y por ejemplo el 911 sería una parte sería de policía de policía y si no el 100 el 100 el 100 es el de bomberos el de bomberos bueno se recibe el llamado tratan de recopilar información sí o sea básico quién llama qué pasó dónde en caso de accidente qué vehículos están involucrados en caso de viviendas y gente adentro qué parte abarco de la vivienda o sea lo que más podamos sacar información es más favorable para nosotros al momento en el que sale a la dotación por ahí mientras va saliendo el móvil vamos recopilando por ahí un poco más como por ahí no 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 eso no eso mandamos nosotros por whatsapp información a radio y nada más se entiende por ahí en el momento de una vivienda la desesperación de la persona que mucho no te va a decir pero bueno tratamos de tranquilizarla un poco y que nos explique un poco más dónde inició si la casa es de madera de material para tener más información nosotros para saber si sale un móvil o dos móviles de acuerdo a esa información la cantidad de gente que se acerca y se acercan cuántos más o menos para una autobomba obviamente todo va a depender del siniestro del accidente del siniestro del horario porque muchos trabajamos la mayoría trabaja en fábrica tenemos compañeros que son camioneros que por ahí no están pero una dotación es un chofer y con cuatro personas está espectacular bien si hay más bienvenido sea han salido una un chofer y tres componentes o sea y cuántos se pueden subir por ejemplo en el 20 que es el de primera salida urbana entran tres seis siete ocho bien entrar un numerito importante un numerito importante llegan suponete 5 6 7 suben esta escalerita se cambian se cambian sale ahí arriba vas a ver que hay un cartel que dice rescate estructural y forestal arriba en el vestuario está lo mismo porque por ahí nosotros llegamos con toda la adrenalina y no miramos el cuartelero enciende una de las luces para saber con qué nos cambiamos el equipo que vos te probaste ese incendio estructural tenemos mameluco de rescate y el pantalón en chaqueta que es de forestal y eso aguanta obviamente cierta temperatura en realidad o sea el equipo aguanta cierta cantidad de temperatura cuando nosotros empezamos a sentir el calor es porque el equipo nos dice salir alejate car nos cambiamos algunos bajan por el caño trabajamos por la escalera no todos no todos nos tiramos por el caño supongo que tiene que ver de acuerdo a la velocidad por ahí si ves dos o tres que están bajando y bueno tirate por el caño vas a bajar más rápido pero después cada móvil tiene su función tienes el de primera salida urbana el de rescate y forestal tienes el 2 que es el chino esa segunda salida puede salir de segunda salida de urbano puede salir una salida forestal puede incluso salir a un incendio de vehículo a la ruta todos los tienen agua todos todos cuánto qué capacidad por ejemplo no te complico el 2 por ejemplo es de 6.000 este si no me equivoco 2.400 2.600 y que a ver con toda esa agua para más o menos una casa normal o sea no quiero una habitación cuál es me entendés lo que te quiero preguntar con esa cantidad de agua cuánto podés pagar y depende de la carga de fuego que tenga la habitación o sea depende de si tiene mucha madera de si hay mucha ropa de si no 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 te sé decir si con este salimos apagamos no te sé decir porque hasta que llegamos ningún incendio igual al otro nunca y aparte de la situación y el contexto sino no nunca uno es igual al otro siempre hay una experiencia nueva una cosa nueva es cuantos bomberos voluntarios somos hoy por hoy 52 bomberos hay si no me equivoco 19 aspirantes 10 cadetes los cadetes justo ayer vinieron a la primera reunión como como es el escalafón los que se están preparando el curso de cadetes dura entre dos y tres años aspirantes el curso es entre seis meses y un año es más rápido el de aspirantes y más intenso el de cadetes es más extenso pero ellos cuando ingresan ingresan sabiendo mucho más en cualquier momento cualquier edad que se puede anotar para ser aspirante cadete para cadetes tienen que ser entre 15 y 18 años o sea al momento de final finalizar el curso tienen que tener los 18 cumplidos y para aspirantes entre 18 y si no me equivoco creo que eran 39 el máximo y en cualquier momento se pueden anotar no generalmente nosotros publicamos en las páginas va en la página de bomberos cuando inicia el curso ahora el curso de aspirantes inició en marzo-abril no 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 o sea cuando la sección de capacitación da el inicio se arranca hasta que se termina y vos por ejemplo quedan por ahí en el camino como mucho porque también no sé como cualquier carrera que uno dice no sé no me voy y no y cuando vi sangro cuando vi fuego cuando me acerqué y la familia la idea es que lleguen todos claro cuantos hace que estás vos acá o que estás acá que sos joven el 27 de diciembre voy a cumplir los cinco años y tenés ideas cuántas mujeres cuántos varones creo creo que somos 11 mujeres si no me equivoco todo varón bueno ya me muchísimas gracias cuánta información que lindo que se puedan acercar lástima que no podemos hacer sonar la sirena porque si no se van a estar viniendo todo lo se van a estar viniendo todos los muchachos o las muchachas y no es no es la idea y no si vos me permitís vamos a seguir haciendo imágenes voy a subir un poco cumplí el sueño del pibe que era tirarme por el caño de los bomberos más de uno tiene esa idea a visitar se puede venir a visitar cuando quieran cuando quieran nosotros o sea si no estoy yo está mi compañera melina en el horario que quieran el cuartel siempre está abierto está abierto se puede dar una vuelta se puede conocer si siempre vienen los chiquitos con la idea de subirse se acercan lo ven tan grande y no 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 suben llame muchísimas gracias por favor gracias a ustedes bueno 70 años cumplió el cuartel de bomberos de la ciudad de varadero estamos estamos con viste que bueno está el nuevo volkswagen taos entonces viste lo mejor del trabajo de más de 500 familias varaderenses que ayudaron a fabricarlo averigua como en www.maro.com.ar maro partners in mobility hierros varadero venta de materiales para la construcción hierros chapas perfiles ladrillos cerámicos porcelanatos ferretería industrial aberturas caños de agua gas y pvc hierros varadero la mejor atención de sus propios dueños hierros varadero santos vigas mil ciento cincuenta y cuatro teléfono 48 25 27 48 88 76 ya comenzamos con la cuarta dosis invitamos a toda la comunidad a que venga a colocarse la vacuna más que nada en esta época de invierno que bueno sabemos que las patologías propias de la época aumentan en este momento osprem la obra social de varadero estamos para ofrecerte prestaciones de primer nivel para vos y tu familia consulta por el nuevo plan joven trabajadores en relación de dependencia conozcan los beneficios y coberturas acercate a nuestras oficinas ubicadas en anchorena 1429 para recibir una atención personalizada conoce nuestros planes y comprobar nuestras ventajas porque la experiencia en salud nos caracteriza osprem seguramente viste hoy en la calle alguna toyota hilux entonces viste también el trabajo de más de 500 familias varaderenses que ayudaron a fabricarla averigua como en www.maro.com.ar maro partners in mobility